Grupo de Oro Presenta Integró el expediente correspondiente contra el individuo Como presunto responsable de la comisión de los delitos de secuestro Y de violación a la ley de armas de fuego y explosivos De acuerdo con dicha indagatoria En un recorrido de vigilancia por las inmediaciones de la comunidad de Seis Palos Perteneciente al municipio de Zitácuaro Efectivos del ejército aprendieron al individuo cuando custodiaba dos vehículos En el interior de dichas unidades localizaron a tres individuos Que presuntamente se encontraban privados de su libertad Y también aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipo táctico Agencia Cuadratín